Y ahora nos vamos con la selección uruguaya de fútbol playa que viajó a Paraguay para disputar el campeonato mundial. Porque nos encanta lo dulce, llegó el nuevo azúcar puritas, el azúcar más blanco y puro, ideal para endulzar tus preparaciones y bebidas. Nuevo azúcar puritas es de molino puritas, es de confiar. La selección uruguaya de fútbol playa viajó a Paraguay a disputar el mundial de la categoría que comenzará el próximo jueves y se extenderá hasta el primero de diciembre. México, Italia y Tahití son los rivales de los celestes que después de 10 años vuelven a un mundial. Sí, por suerte volvimos a un mundial con mucho sacrificio, humildad y por suerte pudimos volver. Sos de la mayor experiencia, ¿cuál es la diferencia con aquel de hace 10 años atrás? Sí, ahora se juega mucho más rápido, mucho más estratégico. Antes jugábamos un poquito más lento y hay que adaptarse, siempre hay que adaptarse a lo nuevo. Bueno, los rivales muy bien. México, que es el primer rival que tenemos, lo conocemos muy bien. Ya nos hemos enfrentado últimamente con ellos. Después tenemos experiencias nuevas que nos vamos a enfrentar con Italia, que es un muy buen equipo que ha estado definiendo los últimos torneos acá jugando a nivel europeo. Y Tahití, que es el último vicecampeón mundial. Así que, bueno, son tres equipos, tres rivales muy fuertes, pero nada, estamos con muchas ganas y pienso que estamos a la altura para hacer un buen papel. Nuestro primer objetivo hace dos años era clasificar un mundial, que hace 10 años no se clasificaba. Y como que una parte del objetivo ya la cumplimos y ahora creo que es un regalo que nos merecemos también por el sacrificio. Como decía el profe, palabras muy sabias de él. Nosotros trabajamos, vamos a estudiar, después vamos a entrenar, no vivimos de esto. Entonces como que también disfrutarlo y no llevarlo en una mochila, sino que disfrutar de este evento que es lo más grande que hay. México, Italia y Tahití, ¿dónde pones Uruguay ahí? Yo creo que vamos a tener un lugar en los primeros dos. Creo que Tahití, Uruguay, Italia y México.